Hoy vengo a compartir con ustedes mi experiencia usando una fragancia de la cual si me estimara al principio de año les había enseñado, les había compartido el unboxing una fragancia que hace rato debía haber hablado ya de ella pero pues él ha usado y no ha dejado de usarla, de hecho se van a dar cuenta se trata de la casa peruana éxica, una más de la línea Winner o Carlos, se trata de la Traction, Winner Traction Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien y bueno, creo que ya era hora de hablar de esa Traction les voy a mostrar lo que queda de la botella, lo que queda de la fragancia yo creo que estoy cansado a percibir, a ver algo yo creo que he gastado, si no es la mitad, más de la mitad es una fragancia que me ha gustado bastante, sobre todo para el hecho de estar en la oficina, para usarla en la oficina es muy muy recomendable les pido excusas si de pronto escucho el ruido exterior, ya que estoy frente a la puerta de la casa prácticamente vamos a abrirla vamos a cortar un poco de ella su atomización, vamos a verla como que tal es, tiene un buen abanico realmente en la red no hay mucho acerca de esta fragancia aquí en Colombia está descontinuada, todavía se alcanza a conseguir, se puede conseguir en las droguerías, en algunos sitios donde se dedican a vender todo este tema de perfumería y productos de belleza de catálogo escasamente lo que es Zika nos puede ofrecer es que viene, que es una fragancia fresca, cargada de cítricos y sándalo para contarte y si efectivamente se puede percibir lo que son los cítricos en la parte ya de fondo como va secando la fragancia si se siente algo maderada, algo cremosa, algo dulce, un leve dulce supongo que el sándalo se siente bien, sobre todo a partir de que empieza a secar, una media hora en adelante ya se empieza a percibir muy bien el sándalo todo su camino, todo el trayecto pero adicional a eso yo le siento bastantes notas verdes, yo le siento notas verdes por ahí esto debe tener lavanda también, debe tener alguna parte aromática debe tener esa parte verde porque es un cítrico acompañado de notas verdes totalmente no es un cítrico aromático como la Sport no es un cítrico especiado, un fresco especiado como la Impact tampoco es torrosa como la Black ni tampoco aromática como lo es la Teche no, está bien siendo un cítrico pero recargado con notas verdes tiene esa parte verde, aromática pero más verde para mí una fragancia ideal para el diario para la oficina está muy pero muy bien la veo muy versátil en ese sentido fácil de usar, de asimilar gusta bastante sobre todo la salida los primeros 30 minutos son muy bien elogiados porque es muy deliciosa ya el secado creo que ya depende de cada pH cómo va a reaccionar y cómo se va a desarrollar en mi caso se siente una parte dulce lo más probable es que tenga ámbar o que tenga alguna parte cremosa que no solo se la puede estar dando el sándalo se siente el sándalo, sí también debe tener lo más seguro es que tenga ámbar puede que tenga también una parte atalcada puede que tenga almizcle puede que tenga almizcle o puede que tenga lo que llaman cachemira que es otro tipo de molécula tipo almizclada pero yo le siento algo como por ese lado tan amaderada, tan fuerte o tan seca como la black que viene siendo algo de terrosa más bien no es una, más bien se siente amaderada pero dulce les decía, es una fragancia obviamente no la veo para ocasiones elegantes para ocasiones especiales sino la veo como para el diario como para ir a la oficina para ir al trabajo todos los días está muy bien de esas fragancias que para oler bien, llamar la atención sin tener que gastar bastante del bolsillo está muy bien esa fragancia está muy bien la recomiendo se sienten muy bien los cítricos también no especifica qué tipo de cítricos pero lo más probable es que tenga un cóctel de cítricos recuerden que existen varias bases ya compuestas hay una que es esa parte cítrica entonces creo que es lo que se percibe al principio un cítrico algo aromático con un gran toque verde y de ahí en adelante se va tornando después de una media hora se pierden los cítricos empieza a sentirse únicamente la parte verde algo dulce como les digo lo más probable es que tenga algo de ámbar o algo atalcado algo como el albizcle o cachimira y acompañado obviamente de las maderas la que declaran es sándalo no sé qué más pueda tener si tiene cedro que es un buen fijador no lo siento por lo menos no se siente la Winnersport pasó totalmente un plano distinto porque esa era una de las fragancias que yo usaba para cuando no sabía qué ponerme para usar en el diario esa era una de mis fragancias predilectas pero esta atracción se volvió la indispensable para esos tiempos al igual que la pulso la pulso para mí es una fundamental para cuando uno no sabe qué ponerse o para ver simplemente algo cotidiano como es el trabajo y si sabes que no va a haber de pronto algún momento en especial en el día pues son estas fragancias las que nos sirven para no estar gastando de pronto otros tipos de fragancias más gustosas de pronto que uno sienta más importantes para ciertas ocasiones en duración les cuento es una fragancia que si trabajas jornada completa como en mi caso prácticamente todo el día por fuera hay que llevarla hay que sacarla a pasear hay que llevarla a fragancia porque en mi caso en mi experiencia con el clima de Bogotá un clima frío prácticamente de entre 5 a 6 horas máximo a ras de piel su longevidad su duración en mi piel esa es mi experiencia no se la había probado bueno si se la había atomizado se la atomice a otras personas a otros compañeros pero no le hice mucho seguimiento solo se fijaron en el aroma y no más no en su duración entonces 5 a 6 horas no es suficiente para una jornada completa obvio no entonces ¿qué hago yo? prácticamente entre 7 y 8 de la mañana me la aplico al mediodía después del almuerzo vuelvo a reaplicarme eso es lo que yo hago una proyección de hora hora y media prácticamente pero es que no le podemos pedir más a una fragancia como esta pues por su valor con un agua de tocador una estela media podría decir yo y a medida que va pasando el tiempo se va recogiendo hasta hacerse una burbuja unipersonal un aroma muy fácil de gustar comercial tengo que decirlo pero tampoco puedo decir a su vez puedo decir que es algo original porque no conozco otra fragancia de diseñador o de alta perfumería que se parezca para decir que se inspiraron en eso lo más seguro es que si haya sido así o simplemente decidieron jugar con con la original con la clásica con la sport y de ahí empezaron a a cambiar mezclas se les siente si se les siente su base o sea como la base con la cual yo creo que he trabajado toda la línea winner una base cítrica agua aromática de ahí en adelante pues ya supongo que cambiaron las notas cambiará el resto de la composición si se siente en algún momento ese ADN ese ADN de las winner ese ADN conocido de las fragancias de algunas fragancias de catálogo pues en este caso de Essica y yo siempre lo he dicho lo más seguro es que ellos ya tengan unas bases explícitas y a partir de ellos empiezan a trabajar bueno ya les conté mi experiencia yo simplemente quiero invitarlos a ustedes a que si no la han podido comprar si no la conocen búsquenla aquí en Colombia si está descontinuada pero todavía se puede conseguir así que bueno estoy tratando de conseguir la Black que estoy seguro que todavía se puede conseguir para poder hablar de toda la línea porque hasta donde no sé no hay más está la Sport está Traction Impact y la Black bueno y la Tech que es la más reciente entonces más adelante espero poderles hacer ese top de esta línea Winner o Kalos gracias por haberme acompañado y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!